Oye que sabroso, que sabroso eh Policidad de la Flaky Oye que temazo, que temazo Todas las vanidades de Fortín de las Flores Oye que sabroso eh Ya nos acompaña el famoso viejo Todos los chicos del sabor La pequeña Flaky Que hueso sabrosa Tiene todo en la piel El sonido de las cumbias poderosa Oye la organización a su día da La chica rompe corazones Lo más lindo y el La chica Tu bello Más querida son los de Puebla Tu cuerpo es maravilloso Un saludo para Ramón Mix Y Blanco Mix Dos mil amores, sí señor Ven a mí que te quiero besar Oye que sabroso Ay amor no me hagas esperar Para Annie la mirada que enamora El pequeño bebé Fernando Alexandre Quiero besar Ay Tacos el Tigre Esa Luis me teme O Luquita la Bella, sí señor Publicidad marcial Misclayor Mucha, mucha, mucha Laurita y Azo La niña Camila Siempre contigo pa' ver Pa' ver sabrosos de corazón La pequeña faz Hueso sabrosa Para el hielo El abuelo Dania La chave loca, 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 loca Toda la rigi Perito la madrina son azul Oye que sabroso eh El sonido que está de moda La fa... Ya nos acompaña Publicidad de BlaBla Aquí Todos los dios de la noche El famoso Mayín La pequeña Pati Enrique Estrella Jair Marcelo Y el pequeño Perín Oye que sabroso eh La niña Camila Dice Dominga Fernández Toda la familia López Enrique Laura Caso Oye que sabroso eh Bonito Black Power Ya nos acompaña El famoso cachorro Y los cachorros de Rivera Como de Silvia Ay 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 Choc baila Con prendas Con este gran amor Como dice Se me olvida la Richard y su esposa aquí Y sus dos pequeños De amor Organización Bugi Bugi Que me quiera Agente de Tijuana Domingo Fernández Lupita Villar Frankie Montes Armando La familia Ramírez Oye que sabroso eh Vendame que te quiero besar Ay ay amor Ay amor No me hagas Que te mazo Que te mazo La pequeña Pati Vendame que te quiero besar En mi corazón mi pez Fago un sabroso de corazón Saludos cordiales Ay amor Agente de Tijuana Charly Matagato Oye que sabroso eh Puebla se escucha y se Toda la fuerza ebria La gente de Tijuana Oye que sabroso Para el famoso pollo Para el aragán y su amor viviana Y su pequeño Aragancito Si señor Oye que sabroso eh Que suena 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 Y ay amor Que 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 Vendame que te quiero besar Baila y gusta Ay ay amor La famosa chica San Producciones Sosa Ay ay amor Oye que sabroso Que te quiero besar El sonido de las cumbias Tolerosas Toda la fuerza ebria Tijana puro Pero puro Ayayo Para Orlando Cerbero Francisco Oaxaca Juan Carlos Salgado Y el Osu Oye que sabroso eh Dice la copia Para Leticia y su amor El famoso cachorro Toda la banda de San Antonio Abad Ya presente estoy Para Ramón y Plata Ramírez Dos mil amores Baila, gusta, baila, gusta, baila, gusta